El culturismo es algo bastante extremo para cualquiera, desde hombres que se inyectan cócteles letales en el cuerpo solo para tener los bíceps más grandes, hasta mujeres que les crece el pene por el abuso de esteroides. Aquí hay 20 culturistas que se pasaron de la raya. Número 20. Martíne, la pesadilla Ford. Con 1,93 meme de altura, 140 kilómetros de peso y un físico de culturista enorme, Martin Ford tiene una figura imponente, pero no empezó así. En sus años de juventud, Ford era un jugador de críquet prometedor y parecía que tenía un futuro brillante en este deporte. Pero luego sufrió una lesión y casi inmediatamente después sufrió una fiebre glandular, que básicamente acabó con su carrera de críquet. Pero Ford pensó que haría otra cosa y fue entonces cuando entró en el mundo del fitness y el culturismo. Tuvo mucho éxito y disfrutó del proceso de desarrollo personal. Este chico no solo ha tenido éxito en el campo del culturismo, sino que ha utilizado su extraordinario cuerpo para trabajar en la industria cinematográfica. Ha aparecido en películas como la franquicia Rápido y Furioso, Kingsman y muchas otras. También es modelo y aparece con frecuencia en sitios en línea para sorprender a la gente con su cuerpo. Su carrera se ha expandido desde el estrecho campo del culturismo al fitness y el modelaje y, finalmente, a la actuación. Número 19. Dean Wormby. El difunto Dean Wormby, un apasionado culturista de 39 años originario de Rockdale, Reino Unido, falleció trágicamente a causa de un cáncer de hígado. La investigación sobre su muerte arrojó luz sobre las consecuencias devastadoras del uso prolongado de esteroides anabólicos. El tribunal escuchó que el cáncer que acabó con la vida de Wormby fue directamente atribuido a su consumo de estas sustancias, las cuales había utilizado durante varios años con el objetivo de aumentar su masa muscular. La obsesión de Wormby por alcanzar un físico cada vez más imponente lo llevó a adoptar métodos cada vez más arriesgados para continuar desarrollando su musculatura. Este caso pone de manifiesto los peligros inherentes al abuso de esteroides anabólicos, que van mucho más allá del riesgo elevado de desarrollar cánceres potencialmente mortales. El uso indebido de estas sustancias puede desencadenar una serie de efectos adversos significativos en el organismo. Entre las consecuencias más alarmantes se encuentran la reducción drástica del recuento de espermatozoides, la atrofia testicular, problemas de fertilidad, disfunción eréctil, pérdida de cabello, desarrollo anormal de tejido mamario en hombres, aparición de acné severo y dolores crónicos. Estos efectos secundarios subrayan la gravedad de las consecuencias que pueden surgir al perseguir un ideal físico a través de medios artificiales y potencialmente letales. La historia de Dean Wormby sirve como un recordatorio sombrío de que la búsqueda de la perfección física puede tener un costo devastador. Número 18. Alicia Young Alicia Young podría ser la culturista femenina más dotada genéticamente de todos los tiempos. Su agilidad innata y su enorme cuerpo son más que suficientes para competir con cualquiera en el escenario. En el mundo del culturismo femenino hay algunas personas increíbles y Young, una culturista estadounidense, puede ser la más destacada de ellas. Tuvo un impacto inmediato cuando comenzó su carrera profesional en 2008. Debido a su forma extraordinaria, pudo mantener una apariencia hermosa y femenina a la vez que tenía un cuerpo enorme con bíceps gigantescos. A pesar de que sus primeros concursos no fueron particularmente exitosos, utilizó cada uno como una oportunidad de aprendizaje y continuó desarrollándose según los comentarios que recibía. Después de hacer esos cambios, regresó en 2014 y ganó su tarjeta profesional en los campeonatos NPC-USA. Fue en ese momento cuando sus compañeros comenzaron a comprender exactamente cuán grave era el peligro que representaba. Pero, ¿qué tiene Alicia Young que la hace tan única y peligrosa? Bueno, para ser honestos, esta es una pregunta difícil de responder. Por un lado, es evidente que Young se esfuerza mucho. Su Instagram está lleno de recordatorios no solo de lo increíble que es su cuerpo, sino también de lo lejos que ha llegado. El tipo de metamorfosis por la que ha pasado no sucedió de la noche a la mañana y requirió mucho trabajo duro en el gimnasio y un compromiso genuino con el oficio. Número 17. Greg Kovacs. Greg Kovacs fue un culturista profesional de Canadá. Con una altura de 1,93 metros y una colosal masa muscular de 180 kilos, este tipo realmente no se parecía mucho a nadie más. Era un tipo sorprendentemente delgado y musculoso, con un tamaño y un peso enormes. Y aparentemente, es extremadamente raro que esto suceda cuando los culturistas llegan a pesar más de 159 kilos durante la temporada baja. Kovacs pesaba 189 kilos, pero su peso en la competencia fue de 159 kilos. Entonces, si estás interesado en sus medidas, y sin duda es algo que te puede resultar bastante emocionante, ya que todavía estás aquí. Sus brazos medían 25 pulgadas y de hecho hasta 27 pulgadas en el apogeo de su carrera. Su pecho medía 70 pulgadas y sus piernas medían 35 pulgadas de circunferencia. Vaya, ese es un chico bastante fornido. A pesar de sus enormes circunferencias, la clasificación más alta que Kovacs recibiría fue la décimo tercero en el Arnold Classic de 2004, y luego murió de insuficiencia cardíaca el 22 de noviembre de 2013. Número 16. Mustafa Ismail. Ahora, para que lo leas, tenemos a un culturista con la capacidad de alardear de su enorme circunferencia. Sí, Mustafa Ismail tiene los brazos más grandes del mundo. El culturista de Massachusetts ni siquiera pasa sus días comiendo espinacas, aunque en realidad come un montón de otros alimentos. La dieta diaria de este tipo consiste en 7 libras de proteínas, 9 libras de carbohidratos y 3 galones de agua. Necesita todo eso para mantener sus brazos gigantescos. Miden unas ridículas 31 pulgadas de circunferencia y eso es tan grande como la cintura de algunas personas. Ahora bien, a pesar de que algunas personas siguen siendo extremadamente suspicaces sobre la naturaleza exacta de los brazos de Ismail, él mantiene que no están mejorados en absoluto por ninguna cirugía u otros procedimientos invasivos. De hecho, dice que es doloroso que la gente piense algo de esto. Tiene una esposa y muchos miembros de la familia a los que mantiene económicamente, lo que, según él, no le deja dinero extra para ir por ahí poniéndose cosas sintéticas en el cuerpo. Pero, ¿qué piensas de estas grandes armas antiguas? ¿Hay alguna forma de que sean reales? Número 15. Julia Beans Muskel Barbie. Julia Beans, también conocida como Muskel Barbie, es una levantadora de pesas que comenzó a hacer culturismo a la edad de 15 años. Nació en Rusia en 1996 y, a medida que crecía, se enfrentó a muchos desafíos. Comenzó a asistir al gimnasio para ganar más confianza y mejorar su nivel de condición física. Fue en ese momento cuando el entrenador vio su fuerza y decidió que podría ser buena como levantadora de pesas. Sé que la mayoría de mis seguidores son de Estados Unidos, Brasil y México. Superó las dificultades en casa y se dedicó a sus estudios con aspiraciones de asistir a la facultad de Derecho. También dijo que solía tener mucho tiempo libre en la escuela, que usaba para administrar su tiempo en el gimnasio. Beans también es campeona de levantamiento de pesas y ha trabajado duro para lograr los premios más altos en la cima de este campo también. Ha ganado el título de campeona mundial en el Congreso Mundial de Levantamiento de Pesas e incluso ha roto muchos récords en su camino hacia la cima. Julia Beans es conocida por el apodo de Barbie porque su hermosa apariencia contradice su enorme fuerza, pero ¿podemos todos dejar de juzgarla ahora mismo? Número 14. Andreas Munzer. Andreas Munzer fue un luchador profesional y culturista de Austria. Era conocido por sus niveles extraordinariamente bajos de grasa corporal y el hecho de que murió joven. Como gran admirador de Arnold Schwarzenegger, lo imitaba y finalmente conoció a su héroe en la competición Arnold Classic de 1996. Fue durante esta competición que Munzer utilizó una gran cantidad de fármacos ergogénicos. En particular, tomó una gran cantidad de diuréticos ahorradores de potasio. Pero existe la creencia de que fue esta acción la que en realidad pudo haber provocado su muerte prematura poco tiempo después. Había sufrido un dolor de estómago extremo durante varios meses y finalmente se volvió insoportable el 12 de marzo de 1996. Cuando fue ingresado en el hospital ese mismo día, los médicos decidieron que tendrían que operar para detener la hemorragia intensa que estaba ocurriendo en su estómago. Pero desafortunadamente era demasiado tarde. Su hígado y riñones habían fallado y no había nada que se pudiera hacer para salvarlo, ya que su condición era demasiado grave para cualquiera de las transfusiones de sangre habituales u otros tratamientos. Y luego murió dos días después por insuficiencia orgánica múltiple. Número 13. Paul Dillet. Paul Dillet es un culturista profesional retirado de Montreal, Canadá. En su día, Dillet comenzó su carrera como un jugador de fútbol especialmente talentoso y comenzó a entrenar con pesas a fines de la década de 1980. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía la capacidad de crear una figura grandiosa con su forma corporal. Esta idea fue lo que lo impulsó a seguir adelante y luego comenzó a llevarla cada vez más lejos, esculpiendo su físico hasta el punto de que pudo obtener su tarjeta profesional en 1992, solo 12 meses después de participar en su primera competencia. Luego participó en más de 40 competencias y logró obtener un puesto entre los tres primeros en 15 de ellas. Sería en 1994 cuando experimentaría el momento que se sumó a su fama en el mundo del culturismo, cuando se desplomó en el Arnold Classic. Dillet había tomado una gran cantidad de diuréticos, lo que le había provocado espasmos en el abdomen y calambres muy dolorosos. Estaba en el escenario intentando poner su cuerpo en una variedad de poses que alardeaban de músculos cuando de repente se tambaleó hacia adelante y se cayó del escenario. Después de pasar 25 minutos rehidratándose, Dillet regresó al escenario para intentar posar de nuevo y sorprendentemente ocurrió exactamente lo mismo. Y su cuerpo comenzó a sufrir calambres dolorosos por todas partes y quedó repentinamente inmóvil. Luego lo ayudaron, o más bien lo sacaron del escenario sin contemplaciones y lo llevaron al hospital después de la debacle del Arnold Classic. Y fue entonces cuando realmente logró sus mejores posiciones en la competencia durante los meses restantes de 1994. Continuó en el espectáculo hasta su retiro del culturismo profesional en el año 2012. Número 12. Greg Valentino. Greg Valentino es una figura que genera controversia en el mundo del culturismo. Conocido por su presencia de larga data en la escena, Valentino se ha ganado una reputación por su franqueza y su disposición a expresar sus opiniones sin filtro, sin importar a quién pueda ofender en el proceso. Esta actitud le ha valido tanto admiradores como detractores dentro de la comunidad del culturismo. Sin embargo, lo que verdaderamente catapultó a Valentino a la fama, o infamia según algunos, fueron sus bíceps de proporciones extraordinarias. En sus inicios como culturista convencional, Valentino se sentía frustrado al ver cómo competidores más jóvenes y menos experimentados desarrollaban brazos significativamente más grandes que los suyos. Movido por un deseo de destacar y posiblemente por un sentimiento de inseguridad, Valentino se embarcó en una misión para lograr los bíceps más voluminosos posibles. El resultado de esta búsqueda obsesiva fue asombroso y para muchos perturbador. Los brazos de Valentino alcanzaron dimensiones casi caricaturescas, eclipsando por completo su complexión naturalmente robusta, pero de baja estatura. Con una circunferencia de 27 pulgadas, sus bíceps se convirtieron en su característica más distintiva, haciéndolo sobresalir incluso entre la élite del culturismo, donde los físicos extremos son la norma. El caso de Valentino cuestiona los límites del culturismo y la modificación corporal. Plantea interrogantes sobre la ética y salud de la hipertrofia muscular extrema, sus consecuencias físicas y psicológicas y su impacto en la percepción pública del deporte. Número 11. Arlindo de Souza. Otro tipo, otra historia de una locura repugnante de inyecciones en los bíceps. Esta vez estábamos en Brasil con un hombre llamado Arlindo de Souza, que se jacta de tener los bíceps más grandes de todo el país. Aparentemente, sus grandes y fornidos brazos miden unas colosales 29 pulgadas de circunferencia, pero no los consiguió. Con solo levantar pesas, logró que sus bíceps alcanzaran ese asombroso tamaño, inyectándose una combinación de aceite y alcohol en los brazos. Esto crea una especie de relleno que infla artificialmente los músculos y los hace crecer aún más. Pero como ya hemos visto, esto no está exento de riesgos. Aquellos que recurren a este tipo de extremos en la búsqueda de músculos, cada vez más grandes, están poniendo en riesgo su salud y, en última instancia, sus vidas. La inyección de esta sustancia puede provocar infecciones terribles y a sus usuarios se les han amputado miembros cuando el método sale mal y otros incluso han muerto. De Sousa, a quien la gente de su ciudad natal también conoce como La Montaña, ha estado tomando un cóctel peligroso de esteroides, hormonas y, curiosamente, vitaminas de caballo, además de inyectarse esta combinación mortal directamente en los músculos. Número 10. Hermanos Hulk. Se arriesgan a morir inyectándose sustancias químicas para desarrollar músculos. Este fenómeno alarmante se ha vuelto preocupantemente común en la comunidad del culturismo. La alta dependencia de un cóctel de sustancias químicas peligrosas está causando un daño incalculable a numerosas personas en un deporte que carece de regulación adecuada y está plagado de individuos sin escrúpulos dispuestos a explotar a los más vulnerables en busca de ganancias personales. Los hermanos Tony Hulk, Geraldo y Álvaro Conan Pereira son un ejemplo llamativo de esta tendencia peligrosa. Entre sesiones de entrenamiento, dedican tiempo a inyectarse en las venas, bombeando una combinación tóxica de sustancias en busca de músculos cada vez más voluminosos. Durante años, han abusado de estas sustancias para lograr una apariencia única y extrema. Su dedicación inquebrantable a este objetivo está causando un daño extraordinario a sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud a largo plazo y potencialmente sus vidas. Este caso plantea un dilema ético. ¿Hasta dónde llega el derecho individual sobre el propio cuerpo frente a la responsabilidad social de proteger la salud? La línea entre libertad personal y bienestar colectivo es difusa, especialmente en casos de modificaciones corporales extremas. Número 9. La tragedia de Denis Rutkowski. Parece acechar a las estrellas de la comunidad del culturismo, y la historia de Denis Rutkowski está llena de eso. También conocida como la Pantera Dorada, fue una famosa culturista durante la década de 1990. Tuvo un gran éxito durante los pocos años que estuvo en competencia, pero las hormonas que tomó durante ese tiempo tuvieron un impacto severo en su cuerpo. Tomó una gran cantidad de testosterona para desarrollar músculo. Esta es una hormona que está presente de forma natural en los hombres y en una medida mucho menor en las mujeres, aunque algunas personas necesitan algo para el crecimiento muscular normal y otras funciones. Sin embargo, cuando el equilibrio de testosterona se desequilibra, puede haber algunos efectos secundarios muy desagradables. Rutkowski fue, lamentablemente, víctima de esos efectos físicos y tuvieron un impacto muy negativo en su vida después de su carrera de culturismo. El uso excesivo de esteroides anabólicos, que también contienen testosterona, parece haber tenido un impacto en el bienestar mental de Rutkowski, y empezó a sufrir depresión y otros efectos secundarios como el crecimiento de vello facial, la pérdida de los senos, un engrosamiento de la voz, problemas con los períodos, caída del cabello y acné severo. También ha estado poniendo su cuerpo en riesgo de enfermedades graves, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral o muchos tipos de cáncer diferentes. Y su vida ha sido consumida por este abuso de drogas y la depresión. Una historia trágica que podría haberse evitado si hubiera recibido la ayuda que necesitaba para hacer frente a estos problemas antes. Número 8. Candice Armstrong. El uso de esteroides tiene muchas desventajas. Ya sabes, la muerte es una de ellas. Pero para las mujeres, tomar una gran cantidad de ciertos esteroides puede causar estragos en sus hormonas. Y esto es lo que descubrió Candice Armstrong cuando se volvió adicta a los esteroides. La entusiasta del culturismo Armstrong, que por cierto es su nombre real, comenzó simplemente tratando de ponerse en forma, pero eso lentamente se convirtió en una obsesión. Quería tener brazos cada vez más grandes. Nada era suficiente, así que finalmente recurrió a los esteroides para estimular su crecimiento. El problema fue que el esteroide que usaba, Trimbolina, causó muchos efectos adversos en su cuerpo. Ella estaba empezando a parecerse a un hombre y eso incluso le hizo crecer vello facial, vello corporal excesivo y desarrolló una voz más grave. Después de un tiempo, su periodo se detuvo y su impulso sexual desapareció por completo. Y luego le creció lo que ella describe como un pene diminuto. Aparentemente, esto es probable que se deba a su clítoris agrandado, pero llamarlo un pequeño pene ahora da mejores titulares en los tabloides, ¿no? De todos modos, esto sería el resultado de una adicción peligrosa y que afecta la vida y que pone en riesgo su salud y bienestar. El abuso de esteroides es un problema enorme en la comunidad del culturismo. Y aunque este tipo de historias llegan a los titulares por las razones equivocadas, porque atraen la atención sobre el problema real y serio del abuso de esteroides. Número 7. Gordon Kimbrough. Ahora, permítanme presentarles a Gordon Kimbrough, un hombre cuya historia es tan impactante como trágica. A primera vista, Kimbrough era la personificación del culturismo llevado al extremo, una montaña de músculos que intimidaba con su mera presencia. Sin embargo, bajo esa imponente fachada física se escondía una historia desgarradora que sirve como advertencia sobre los peligros del abuso de esteroides y la obsesión por el físico perfecto. En sus inicios, Gordon era conocido por su personalidad afable y su naturaleza tímida, características que contrastaban marcadamente con su imponente físico. No obstante, su vida dio un giro dramático cuando el culturismo pasó de ser una simple afición a convertirse en una peligrosa adicción. En su búsqueda incesante por superar sus límites físicos, Kimbrough recurrió a los esteroides, una decisión que alteraría irrevocablemente no solo su cuerpo, sino también su mente. Los esteroides transformaron a Gordon drásticamente. Su personalidad amable se volvió volátil e iracunda, como si el tímido Banner se hubiera convertido permanentemente en Hulk. En 1993, cegado por celos y paranoia, Kimbrough asesinó a su esposa durante una discusión. Esta tragedia no solo acabó con dos vidas, sino que marcó a la comunidad del culturismo, recordando los peligros de llevar cuerpo y mente al límite. Número 6. Trevor Smith. A pesar de que Trevor Smith nunca participó en ninguna competencia profesional, se convirtió en una figura prominente y respetada dentro de la comunidad del culturismo. En lugar de dedicarse a posar en el escenario y realizar exhibiciones musculares ante un panel de jueces, Smith optó por una carrera centrada en el entrenamiento y la orientación de otros culturistas aspirantes. Su pasión por el deporte se manifestó no solo en su labor como entrenador, sino también en su prolífica producción literaria, escribiendo numerosos artículos que exploraban en profundidad los diversos aspectos del negocio del culturismo. La dedicación de Smith al mundo del culturismo se extendió más allá de la escritura y el entrenamiento. Fundó su propia empresa, Nutrición Nuclear, que se especializaba en suplementos nutricionales diseñados específicamente para culturistas. Además, desarrolló un innovador régimen de entrenamiento conocido como Beyond Failure Training, que desafiaba los límites convencionales del entrenamiento de fuerza. Estos emprendimientos demostraron su compromiso inquebrantable con la industria y su deseo de impulsar el deporte hacia nuevas fronteras. Smith desarrolló una impresionante musculatura, alcanzando un peso de 181 kilos en su apogeo, para lograr y mantener este tamaño, probablemente recurrió a esteroides anabólicos, una práctica común pero controvertida en el culturismo de élite. El uso de estas sustancias, junto con el exceso de peso y el sobreentrenamiento, tuvo consecuencias fatales. En 2004, a los 33 años, Smith falleció de un ataque cardíaco. Número 5. Valder Sagato. El culturista brasileño Valder Sagato, anteriormente conocido como Skinny Dog, perro flaco, decidió transformar radicalmente su vida y cuerpo para convertirse en un famoso fisicoculturista. Esta historia ilustra vívidamente cómo los apodos pueden tener un impacto profundo en la trayectoria vital de una persona, subrayando la importancia de ser considerados con nuestras palabras. Sagato, un hombre de 48 años originario de Sao Paulo, ha llevado su búsqueda de la perfección física a extremos peligrosos. A lo largo de los años, ha recurrido a la inyección sistemática de rellenos cosméticos en su cuerpo, con el objetivo de realzar artificialmente su musculatura. Su rutina incluye la utilización de una mezcla altamente riesgosa, compuesta por aceite, alcohol y analgésicos, además de un uso excesivo de rellenos sintéticos. Las consecuencias de estas prácticas son potencialmente devastadoras. Sagato se enfrenta a un riesgo extremadamente elevado de sufrir infecciones graves, daños neurológicos irreversibles, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. A pesar de estos peligros evidentes, su comportamiento sugiere una profunda adicción que requiere intervención profesional urgente. El caso de Sagato revela los riesgos de la modificación corporal extrema. Estos cuerpos alterados, aunque impactantes, esconden un trasfondo de dolor físico y mental. Los practicantes suelen sufrir dolores intensos, adicciones, trastornos alimentarios y dismorfia corporal. La historia de Sagato advierte sobre los peligros del culturismo llevado al límite, donde algunos arriesgan su salud y vida en busca de un desarrollo muscular inalcanzable. Número 4 Romario dos Santos Alves Los siguientes culturistas en nuestra lista representan casos extremos de modificación corporal y los peligros asociados con la búsqueda implacable del físico perfecto. Empezamos con Romario dos Santos Alves, un hombre cuya obsesión por emular al increíble Hulk lo llevó a tomar decisiones drásticas y peligrosas. Alves, impresionado por la apariencia sobrehumana del personaje de cómic, decidió transformar su cuerpo de una manera que desafía los límites naturales del físico humano. Es importante entender que lograr un cuerpo como el de un superhéroe de cómic es prácticamente imposible de forma natural. Nuestros cuerpos simplemente no están diseñados para alcanzar tales proporciones, sin importar cuán intenso sea el régimen de ejercicios o cuán estricta sea la dieta que se siga. Frente a esta realidad, algunas personas como Alves recurren a métodos extremos y peligrosos para intentar alcanzar sus objetivos físicos imposibles. En el caso de Romario, esto significó inyectarse una mezcla altamente peligrosa de sustancias, incluyendo aceite, analgésicos y alcohol, con el fin de aumentar el volumen de sus músculos de manera artificial. Aunque inicialmente esta técnica pareció dar resultados, aumentando visiblemente el tamaño de sus músculos, las consecuencias a largo plazo fueron devastadoras. El cóctel tóxico que Alves introdujo en su cuerpo comenzó a causar daños severos y permanentes. Hoy en día, este culturista de gran tamaño se enfrenta a una lista alarmante de problemas de salud que abarcan desde complicaciones físicas hasta trastornos mentales graves. Quizás el resultado más impactante y visible de sus acciones fue la necesidad de amputar uno de sus brazos, una consecuencia directa del daño causado por las sustancias que se inyectó. Este caso sirve como una advertencia gráfica y desgarradora sobre los peligros extremos asociados con el abuso de sustancias y la modificación corporal no supervisada en la búsqueda de un ideal físico inalcanzable. Número 3. Natalia Kuznetsova. Natalia Kuznetsova es una culturista y levantadora de pesas que es una actriz muy conocida en su país natal, Rusia. Se la conoce con el sobrenombre de Amazonka o simplemente Amazona rusa. Pero, de cualquier manera, te haces una idea de que es una mujer enorme y muy fuerte. Este tipo de fuerza puede hacerte ganar fama y fortuna en el Reino de los Osos. Pero, ¿te preocupaban las armas nucleares de Rusia? Bueno, esta increíble mujer puede ser su arma secreta. De hecho, es la culturista femenina más grande del mundo, con un peso de 225 libras. También mide seis pies de alto y comenzó a levantar pesas cuando tenía solo 14 años. A pesar de que solo tiene 28, Amazonka tiene un enorme 18,5. Tiene bíceps de 1, 5 pulgadas y es campeona europea de press de banca, peso muerto y levantamiento de brazos. Y sin duda ganará aún más títulos en el futuro. Admite abiertamente que utiliza esteroides anabólicos y bloqueadores de estrógeno en su búsqueda incesante de la forma física perfecta. Y su récord de peso muerto de 240 kilos la distingue como una mujer muy, muy fuerte. Ahora ha decidido que ya no puede mantenerse alejada del deporte y ha regresado a Moscú para competir de una manera más musculosa que nunca. Además del levantamiento de pesas, la atleta planea trabajar como entrenadora para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Número 2. Kiral Turritian, Popeye ruso. Nunca es una idea brillante inyectarse sustancias en el cuerpo, a menos que, por supuesto, estés bajo la supervisión y cuidado de profesionales médicos calificados. Lo que este desafortunado individuo intentó hacer estaba plagado de riesgos innumerables y, francamente, podría haber tenido consecuencias aún más devastadoras de las que finalmente tuvo. Este ex soldado ruso, apodado Popeye, era conocido por sus bíceps excepcionalmente grandes y abultados. Sin embargo, su obsesión por aumentar aún más el tamaño de sus músculos lo llevó a tomar decisiones extremadamente peligrosas. A pesar de sus esfuerzos en el gimnasio y una dieta rigurosa, que probablemente incluía grandes cantidades de espinacas como su homónimo de dibujos animados, sus bíceps no crecían al ritmo que él deseaba. Frustrado por la falta de resultados inmediatos, concibió un plan que sólo puede describirse como completamente descabellado y potencialmente letal. En un momento de locura total, que parece sacado de una pesadilla febril, decidió tomar el asunto en sus propias manos de la manera más peligrosa posible. Se inyectó vaselina directamente en los bíceps, un producto para uso externo, creyendo que aumentaría su masa muscular. Esta decisión temeraria tuvo graves consecuencias. Los médicos le advirtieron que podría perder los brazos o incluso la vida. La vaselina formó una masa peligrosa dentro de sus brazos, requiriendo una cirugía arriesgada para extraerla junto con tejido muscular dañado. Este caso ilustra los peligros extremos de la modificación corporal no supervisada y el uso de sustancias no aprobadas, demostrando cómo la obsesión por la perfección física puede llevar a decisiones imprudentes con consecuencias potencialmente fatales. Número 1. Sally Macnail. Para concluir esta lista, tenemos el caso más extremo de una culturista que realmente cruzó todos los límites imaginables. Sally Macnail, cuya historia es un testimonio sombrío de cómo el abuso de esteroides y una relación tóxica pueden desembocar en una tragedia inimaginable. Sally y su esposo Ray, ambos culturistas profesionales, mantuvieron un matrimonio turbulento durante ocho largos años, marcado por constantes disputas y violencia física. La pareja era tristemente célebre en el mundo del culturismo por su comportamiento errático, celos desmedidos y una vanidad exacerbada, características que se veían amplificadas por el consumo descontrolado de esteroides anabólicos. Esta combinación explosiva de factores creó un ambiente doméstico extremadamente volátil, donde la violencia era una amenaza constante. Los efectos secundarios de los esteroides, como los cambios de humor repentinos y el aumento de la agresividad, solo empeoraban la situación ya precaria. La tensión entre Sally y Ray fue escalando gradualmente hasta alcanzar un punto de no retorno. Una noche, tras una discusión que escaló rápidamente, Ray intentó estrangular a Sally. Ella logró escapar y en un estado de pánico buscó un arma. Sally le disparó dos veces a Ray, primero en el abdomen y luego en la mandíbula cuando él cayó. Ray murió dos horas después y Sally fue acusada de asesinato. Este trágico incidente ilustra cómo la cultura del culturismo extremo, el abuso de sustancias y las relaciones disfuncionales pueden tener consecuencias fatales. Nos vemos en el próximo video.